Por su parte, el ministro de Economía, Sergio de la Torre, anunció que el gobierno central promoverá una iniciativa de ley que tiene como objetivo formar un órgano rector que promueva la competitividad de Guatemala. El ministro de Economía, Sergio de la Torre, anunció la creación de un órgano rector para la competitividad del país. Esto con la finalidad de institucionalizar el tema de la competitividad, la cual se incluirá dentro de un paquete de leyes que el presidente Otto Pérez Molina presentará al Congreso de la República a principios del año 2013. Esta entidad llevará el nombre de PROGUATE, que garantizará un avance en inversión y competitividad. Esta es la creación de un nuevo instituto que se va a llamar PROGUATE, que debajo del instituto va a quedar PRONACOM, es decir, el Programa Nacional de Competitividad, PROINVEST, que hoy es INVEST en Guatemala, el tema de PROMOCIÓN, que son todos los agregados comerciales, que es el programa de PASIC, y el tema de PROIMAGEN, que es el trabajar en la imagen tanto interno como externamente del país. Entonces, eso esperamos que el presidente lo lleve al Congreso de la República en el próximo enero, con todo un paquete de leyes de inversión y amplio.